Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de Stigma. En esta ocasión vamos a mostrar geométricamente la propiedad del inverso de un número complejo, siendo esta el conjugado del número complejo dividido entre el valor absoluto o módulo del número complejo elevado al cuadrado. Para hacer esto, es necesario definir el número complejo z y su conjugado, siendo z el número complejo igual a x,y y el conjugado del número complejo z igual a x,y, donde x es la parte real del número complejo y su conjugado, y a su vez y y menos y respectivamente es la parte imaginaria del número complejo z y su conjugado. Del mismo modo, es necesario decir que el módulo del número complejo z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, es la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Sin embargo, si este módulo lo elevamos al cuadrado, únicamente la expresión nos quedaría como x al cuadrado más y al cuadrado, y el resultado tendría que ser positivo, ya que lo que se encuentra dentro de la raíz siempre es positivo, puesto que todo número elevado al cuadrado dentro del conjunto de los números reales siempre nos da como resultado un número positivo. Para entender esto de una mejor manera, vamos a presentarlo gráficamente. Su representación será en el plano complejo, el eje x será la parte real, mientras que el eje y será la parte imaginaria del número complejo. Por tanto, se podrá representar como si fuesen valores vectoriales. Así, por ejemplo, el vector de color azul será el número complejo z. Cabe recalcar que el plano complejo no se encuentra notado con algún tipo de escala, ya que como se está hablando de un número complejo z general, no es necesario de que especificemos el valor de la parte real ni el valor de su parte imaginaria. Asimismo, como el conjugado de un número complejo consta solo de intercambiar el signo de la parte imaginaria, también podemos graficar dicho número complejo conjugado, siendo este el que se encuentra de color amarillo. Dicho número complejo conjugado es simétrico a z, con eje de asimetría en el eje real. Es decir, si z tiene un ángulo de inclinación de θ, entonces el conjugado tendrá un ángulo de inclinación de menos θ. Del mismo modo, el módulo del número complejo z es la longitud del número complejo, es decir, la longitud del vector que representa el número complejo. Por tanto, el módulo del conjugado de z será la longitud del conjugado de z. Al visualizar minuciosamente esto, podemos corroborar que el módulo de z es exactamente igual al módulo del conjugado de z. Ahora bien, si se multiplica el número complejo por algún número real, lo que ocasionará será modificar el módulo del complejo. Sin embargo, esta multiplicación no modificará en absoluto el ángulo de inclinación, o bien el argumento del número complejo z. Solo lo hará si el número por el que se está multiplicando es un número negativo, pero si se multiplica por un número negativo, es lo mismo que multiplicarlo por un número positivo, rotando más 180 grados el resultado de la multiplicación. Por consiguiente, si multiplico tanto el complejo y su conjugado por 2, el módulo valdrá el doble del valor original. Y del mismo modo, si los multiplico por un medio, el módulo se reducirá a la mitad. Esto se ve muy claramente gráficamente. Sin embargo, para entenderlo a la perfección, vamos a probarlo analíticamente. Primeramente tenemos a la multiplicación de un número real alfa por el número complejo z. Al realizar la multiplicación nos quedará alfa por la parte real y a su vez alfa por la parte imaginaria. Lo que se tiene que hacer aquí es ver las propiedades referentes al módulo de esta multiplicación. Como sabemos que el módulo es la raíz cuadrada de la parte real del número complejo z al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo z al cuadrado, nos queda esta expresión. A su vez, si distribuimos el cuadrado, se tendrá la raíz cuadrada de alfa al cuadrado por x al cuadrado más alfa cuadrada por y al cuadrado. Si factorizamos alfa al cuadrado, tendremos esta otra expresión. Más sin embargo, como es una multiplicación dentro de la raíz, podemos convertirlo como una multiplicación de raíces. Como la raíz cuadrada de alfa al cuadrado es igual al módulo o valor absoluto de alfa, podemos concluir que en efecto, el módulo de la multiplicación de un real por un número complejo es la multiplicación del valor absoluto de alfa por el módulo de z. Se está viendo esto porque para encontrar el inverso del número complejo z, es necesario hacer la multiplicación de un número real por un complejo. En este caso, el escalar o número real será 1 entre el módulo de z al cuadrado, mientras que el complejo será el conjugado del número complejo z. Así que con esto, podemos seguir con la explicación. Antes de comenzar, solo mencionar una propiedad bastante importante referente a la suma de los números complejos. Se sabe que la suma será igual que la suma de simples vectores, ya que su suma se define de la misma forma en que se define la suma vectorial. Por tanto, si se desea sumar un complejo a otro, solo se tendrá que trasladar la cola de un vector a la punta de otro, no importa el orden del vector o del número complejo, ya que la suma es conmutativa, y con este ejemplo se muestra en su totalidad. Sin embargo, si se suma un complejo más subconjugado, ese resultado siempre nos dará un número real. Si se fijan, el número complejo verde se encuentra en la recta de los números reales, por lo que este será un número real. Análogamente, se podría demostrar que la resta del complejo z menos el conjugado nos dará como resultado un número imaginario puro, pero esta vez no lo presentaremos, ya que no es el objetivo principal de este video. Del mismo modo, sabemos que la multiplicación del número complejo por subconjugado, o viceversa, siempre nos dará como resultado la identidad multiplicativa de los números complejos, la cual corresponde al número real 1. Del mismo modo, recordemos que la multiplicación entre números complejos nos da como resultado otro número complejo, el cual se obtiene mediante esta expresión. Del mismo modo, se sabe que la multiplicación de un número complejo por subconjugado nos da como resultado esta otra expresión. Si la multiplicación entre complejos la tomamos por la forma exponencial, esta nos quedaría como la multiplicación de z1 por z2 es igual al módulo de z1 multiplicado por el módulo de z2, y a su vez multiplicado por la exponencial, elevado a la i multiplicada por z1 más z2, siendo teta sub 1 y teta sub 2 los argumentos de los números complejos z1 y z2. Y ya sabemos cómo multiplicar escalares por un número complejo, y a su vez, sabemos cómo sumar ángulos. Lo primero que se va a hacer es saber el argumento, o ángulo de inclinación de la multiplicación de los números complejos. Vamos a sumar teta sub 1 más teta sub 2, y posterior a eso, deduciremos el módulo que tendrá el nuevo número, y ya sabemos de antemano que será el módulo de z1 por el módulo de z2. La importancia de esto radica en que si se multiplica z1 por z2 al argumento de z1, se le sumará el argumento de z2, por lo que sufrirá una rotación, a menos que como ya mencionamos anteriormente, se multiplique por un número real. En todo caso, como el argumento de los números reales es cero, no sufrirá ninguna rotación. Sin embargo, sí podría sufrir un agrandamiento o achicamiento de su módulo, ya que el valor absoluto del número complejo, que en este caso es real positivo, podría ser diferente de 1. Y si es diferente de 1, o se puede agrandar o se puede achicar, solamente existen esas dos posibilidades. Así de simple es como se ve la multiplicación de números complejos. Ahora bien, recordemos que si multiplicamos un número complejo por otro, y si esto nos da como resultado el 1 de los reales, entonces quiere decir que el producto de sus módulos es igual a 1, y a su vez que la suma de sus argumentos es igual a 0. Ya que sabemos esto, vamos a comenzar a mostrar por qué el inverso de z es el conjugado de z dividido entre el módulo al cuadrado de z. Para eso, vamos a utilizar la fórmula que se tiene arriba. Primero tenemos que decir que la multiplicación de módulos tiene que ser igual a 1. El módulo del inverso de z es 1 dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. El módulo de z sabemos que simplemente es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y si multiplicamos ambos módulos, sabemos que el resultado será 1. Ya hicimos esto, pero aún no hemos probado con la fórmula, así que lo que tenemos que hacer es sacar el módulo. Para eso, tendremos que sacar el módulo del escalar, que sabemos de antemano que es positivo. A ese resultado se le multiplicará por el módulo del conjugado complejo. Como el módulo del conjugado complejo es el mismo que el módulo del complejo, se tiene esta expresión. A su vez, se tendrá que multiplicar toda la expresión por 1, siendo ese 1 un 1 especial, siendo este el raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado dividido entre el mismo, dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Para que así se pueda eliminar lo que se tiene en el denominador y en el nominador, por lo que nos quedaría únicamente como 1 dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y la multiplicación de esto en efecto sabemos de antemano que es 1, por lo que queda demostrado que el módulo de la multiplicación de z1 por z2 siempre nos dará como resultado el número 1. De la fórmula que tenemos subrayada, sabemos que la suma de los argumentos debe de ser igual a 0, pero con este ejemplo geométrico se visualiza de una manera especial. Tenemos aquí al complejo z, como el azul, y de la misma forma el complejo amarillo será el número complejo inverso de z, ya que el argumento de z a la menos 1 o el complejo del inverso de z es igual a menos teta, o también 360 menos teta, para que cuando se le sume el teta nos dé como resultado el 360, que es equivalente a 0. El resultado de esta multiplicación nos da como resultado el 1 real. Ya demostramos el porqué del módulo, sin embargo el argumento se puede observar fácilmente, ya que se le sumó al ángulo de amarillo el argumento de azul, y esto llegó a 0 grados, por lo que se comprueba la utilidad de esta propiedad. Para entender mejor lo que acabo de mencionar, vamos a ver geométricamente el inverso del número complejo, en este caso es el número complejo z igual a 1 más i. El de amarillo es el número complejo z que acabamos de mencionar, mientras que el de naranja es el complejo inverso de z, z a la menos 1, por lo que tiene coordenadas o tiene elementos, parte real, 1 medio, mientras que la parte imaginaria es menos 1 medio. Si se suman los argumentos, el resultado es 0 como pueden observar, y la multiplicación de módulos en efecto es igual a 1.